Gonzalo La Rosa está jugando en la cancha 4 de Pascote hoy ustedes dirán que es un partido más no, 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 nada que ver les cuento que está jugando la final del torneo de Buenos Aires en la octava categoría y lo está haciendo ante Luis Latanzi un gran partido esta jornada de domingo al borde de las 8 y cuarto ya 8 y media de la noche esta final que se juega con todo regularidad constancia son variables que pueden hacer cambiar el destino o el desenlace del partido no tanto el pegarle, no tanto los puntos buenos malos, sino el tratar de meter la bola como verán Gonzalo cometió un error en el punto anterior y en este que acaba de pasar lo más fue Luis Lafoya entonces hay que meter la bola para lograr ganar ahí la falta en el revés de la rosa y le saqué de la Transic viene ahí ahora sí lo ha invertido cuando lo revés buena definición de vuelta por ahí es donde quiere ir y la bola C le va larga a la rosa que desde ese lado tenía más sólido el argumento para salir y ganar pero pierde en el peloteo largo digamos no tan si querrá el primero voy a ir por el segundo paso por el ajusto ahí casi de un lado al otro a ver si se equivoca ahí Luis tiene que cambiar el destino bien, bien, bien gran pelota buen punto en la Transic los chicos al descanso y nosotros que los dejamos a los muchachos en esta que es la final de Buenos Aires de la octava para circuito tenis con ustedes Leandro Rafael